¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente a mi canal y hoy les traigo la continuación del haul anterior que si no lo vieron se los voy a dejar por acá arriba y en el link abajo, así que chusmenlo si no lo vieron. Bueno, para comenzar les voy a mostrar algo que había pedido por una página que se llama T-pop, que es como un renovato vestidor pero normal. Desgraciadamente funciona en creo que un montón de países, pero en Argentina no. Y me mandaron algo que como les conté en el video anterior de Ted Baker, que soy fan. Pero fan, fan, mal. Miren. ¿Están listos? Miren. Dios, miren lo que es esto. Es hermosa esta carterita. Tiene detalles en dorado. Es medio rose gold en realidad, más que dorado. Y por atrás es así. Miren lo que es. No, les juro que la amo. Es de cuero, es bien dura, rígida, lo cual me encanta. Por adentro es así. Y adentro, no sé si llegan a ver. Ah, bueno. Tiene la correa para hacerla más larga. Y no sé si llegan a ver, pero tiene como un tramado con la T de Ted Baker y todavía tiene la etiqueta. Miren. O sea, Nick se usó, o quizás la usó la chica que me lo vendió. No sé la verdad. Y miren el precio que estaba. Dice que estaba 295 dólares. Lo cual es insane. Para mí, yo no gastaría nunca esa plata en una cartera. Tampoco la tengo como para gastarla. Pero bueno, esta me salió en 60 dólares. Que sí es caro, pero es un autorregalo que me hice y me lo merezco. Así que, bueno, eso. Y a la misma chica, si le comprabas algo más de lo que ella tenía publicado, tenía envío gratis. Así que le compré esta remera que es de Hollister, es de algodón. Y es azul oscuro y tiene como florcitas en rosa y verde. Así que, nada. Todo eso me terminó saliendo quizás 70 dólares. Porque como les digo, el envío era gratis. Y bueno, me llegó por suerte. Y les cuento que yo en realidad es la segunda cartera de Ted Baker que me compro. Pero la primera que me compré no me llegó. Quedó en el correo. Así que por eso les digo, no confíen tanto. En realidad, yo sí me la jugué y por suerte me llegó. Pero no siempre llegan las cosas que compran afuera, desgraciadamente, estando en Argentina. Así que, bueno, yo no les recomiendo comprar. Si se la quieren jugar como yo, puede llegar. Pero también puede que quede en el correo. Así que, bueno, la otra que me había comprado les voy a dejar una foto. Si es que la encuentro. Y también era negra con un moñito dorado. Pero esta es mi favorita. Y lo peor es que no la quiero usar. Real, gente. No la quiero usar. Es tan hermosa. Más en Argentina. Pero en algún momento la usaré. Sí. No sé. Me encanta. Encima combina con mis uñas. Ya se es muy tonto. Pero miren. Así que, bueno, estoy muy 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 feliz con mi compra. Y siguiendo con el tema de... No sé si vieron mis uñas. Tienen un moño. Son hermosas. Ted Baker siempre tiene moños. Bueno, miren. Yo amo usar moños en el pelo. De hecho, no sé si ven por ahí. No, creo que no se llegue a ver. Pero tengo algunos. Y me compré otro. Que es así. Miren. Es divino. Es... No sé de qué tela es. Es una chica que hace moños y se lo compré por Instagram. Que les voy a dejar el Instagram. Más abajo también. Tiene esta trabita que es así. Que se barba en el pelo. Y se lo ponen. Bueno, yo en realidad me hago una medio colita. Y me lo pongo ahí. Y ahí queda. Este me salió 350. No sé. La tela se siente re linda. Creo que es de algodón. Pero... Bueno. No sé. Es hermoso. Todavía no lo usé. Y me viene esta bolsita. Es divina. No sé. Yo siempre me compro igual en toda moda. Es el único lugar donde encuentro moños que me gusten. Pero este. Me encantó. También me encantó el color. Y yo tenía. He tenido. Creo que en mi vida. Bueno. Tampoco es tanto. Pero todos moños rosas. De todo moda. Y siempre se me rompen. De tanto que los uso. Así que. Estoy feliz de tener otro. Siguiendo. Bueno. Esta pollera no se las mostré. Es una pollera de H&M. Negra. Simple. Corta. No sé si llegan a ver el largo. Pero... A ver. Ahí. Creo que ahí lo llegaron a ver. Esta me la compré en Renovato Vestidor. Si no la conocen. Es un lugar de compra y venta de ropa. Me encanta. Porque quería una pollera así. Simple y negra. Así que vi esta ahí. Y bueno. Les conto que yo también tengo un perfil en Renovato Vestido. Así que si quieren chusmear las cosas que ya no uso. Les voy a dejar el link en mi usuario también. Ahí abajo. Bueno. Siguiendo. Si recuerdan. En el video anterior. Les conté que fui al Zara de Alto Palermo. Y me compré el vestido que está acá. Además de que me compré dos remeritas. Que ahora les voy a mostrar cómo quedan puestas. Esta que es un rosita re lindo. Y esta salió... A ver. Esta... El vestido no se los dejé en link. Porque ya no está más. Y Zara según tengo entendido. Solo hace ciertos modelos una vez. Y no los vuelve a hacer así. Que les pido disculpas por avisarles tan tarde. Este sí estaba la última vez que me fijé. Ay no tiene precio. Pero creo que estaba a $19.90. Algo así que no es caro. La verdad. Es del bodón además. Es muy muy linda y me queda re bien. Ahora les voy a mostrar. Combina con mis uñas. Todo combina con mis uñas hoy. Todo muy rosita. Siguiendo me compré este. Que la verdad no sé si me lo voy a quedar. Porque no sé. Ahora que me lo pruebe vamos a ver. Pero como no se puede probar la ropa aún en algunos lugares sí. Pero en Zara no. Esta me gustó. Pero no sé si me la voy a quedar. Bueno siguiendo. Fui a Cher y me compré este pantalón. Que lo amo. Lo amo. Lo amo. Lo amo. Yo conozco mucho la marca Cher. Y si bien no me lo probé. Este corte de jean que es Monfit. A mí me queda perfecto. Y ya sé mi talle. Etcétera. Así que. Bueno. Este lo vi. Y me encantaron las costuras. Que son. Son marrones. Y acá atrás dice Cher. En dorado. Y acá también. Es como que es el mismo. No. No es el mismo. Es como un cobre en realidad. Y casi. Es casi el mismo color. Que. Esto. No sé. Es como que me está gustando mucho ese color. Y lo estoy viendo más. Que no es lo que ya es tanto. Se me quedó sin memoria la cámara. Y se me cortó el video. Pero les estaba diciendo. Que ahora les voy a mostrar. Como queda el top. Rosa de Zara. Con. El pantalón blanco de Cher. Que. Lo amo. Y siguiendo. En Cher. Me compré. Este suéter. Que es hermoso. O sea. Yo tenía muchas ganas. De comprarme. Va. De encontrar. Suéteres. Que sean finitos. De buena calidad. Lindos. Suavecitos. Y que sean al cuerpo. La mayoría son. Recontra. Grandes. No son al cuerpo. Y. Y son. Son gruesos. Y no me gustan. Me gustan estos que son así. Que te puedes poner. Varias cosas. Además a mí. En invierno. No me gusta estar. No me gusta. Que no me puedo mover. De la cantidad de ropa que tengo. Entonces. Prefiero la verdad. Que sean cosas finitas. Y estar un poquito más cómoda. Y. Este. No está más en la página. Creo que quizás. Este. En otro color. Me debes fijar si lo encuentro. Pero este es una temporada anterior. Y me lo compré ya. Cuando ya estaba terminando él. Ya en primavera. O sea. Es temporada anterior. No. No es que está ahora. Perdón. Les pido perdón. Pero si lo encuentro. Se los pongo acá abajo. No se preocupen. Para que este haul. No se haga eterno. Les voy a mostrar. Una. Dos últimas cosas. Que me encantan. Primero. No sé si recuerdan. El video anterior. Les conté. Que fui al Sara de Patty Bullrich. Y que. En vez de comprarme este vestido. Que lo vi. Me encantó. Me compré una blusa. Que ya tenía en la mira. Desde la página online. Porque tenía planeado ir a Sara. Para pronto. A comprarme ropa. Justamente. Necesitaba ciertas cosas. Así que bueno. Estuve chusmeando la página. Y vi. Esta camisa. Que me encantó. Y dije. Va a ser mía. Y cuando fui a Sara. La verdad. Me había olvidado. Que la había visto. Pero la vi. Y dije no. Ya está. Por más que me encante ese vestido. La camisa ya la vi desde antes. Llego antes. Así que. Me llevo la camisa. Que es. Esta. Miren lo que es esta camisa. Miren. Se la voy a mostrar bien de cerca. Es de algodón. Yo pensé que era de lino. Porque la verdad. Parece de lino. Pero no lo es. Y tiene como. No sé. Esos detalles ahí. Miren. Es preciosa. Y. La verdad que me encanta. Me encanta. Y yo ya sabía. Que me iba a comprar ese jean en chair. Y dije. Va a ir perfecto. Con ese jean blanco. Es como que ya tenía el outfit planeado. Así que. Sí. La vi y me la compré. Esta no me acuerdo cuántos. Ah. Tiene la etiqueta todavía. Porque todavía no la usé. Esta. Estaba. 5.190. Que la verdad. Por lo hermosa que es. Y por lo que la voy a usar. Yo lo sé. Me parece bien. El precio. Quizás es medio caro. Pero la verdad. Yo prefiero invertir. En prendas que sé que voy a usar. Mucho más. Por más tiempo. Y comprarme prendas baratas. Que no sean de buena calidad. Como hacía antes. En mis otros hauls. Les digo la verdad. Así que. Estoy muy feliz con esta. Como verán. Tienen la etiqueta. Todavía no la usé. Pero con suerte. Pronto la usaré. Por último. Pero no menos importante. A ver. Les comento. Que yo sigo varias cuentas en Instagram. De prendas vintage. Porque me encantan. Y no se consiguen. En locales de ropa. Normalmente. Son bastante difíciles de conseguir. Así como esa camisa. Que de Sara. Que si bien no es vintage. El estilo. No sé. El encaje. Y todo eso. Me encanta. Y bueno. Así que por eso sigo. Algunas páginas. Que venden. Ropa vintage. O ropa second hand. Y una de ellas. Se llama. Luciernaga vintage. Que les voy a dejar el link. Acá abajo. Y tiene cosas. Increíbles. Hermosas. Y vi una camisa. Que dije. No. Tiene que ser mía. No sé cuándo la voy a usar. Porque es bastante vintage. O sea. Es como vintage looking. Perdón. Que mezclo en inglés. Es que hay cosas que se expresan mejor en inglés. Y. Pero dije. No. Ya está. Me la compro. Que eso es lo malo. Y a la vez bueno. Que tienen. Estas páginas. O sea. Es. Compras algo único. Que. Nadie más va a tener. O quizás alguien. Sí. O sea. Obviamente. No. No creo que sea única realmente. Pero no está de moda. No es que las están vendiendo en los locales ahora. Entonces. Como que te presiona a comprarlo. Y dije. Ya está. Me la compro. Me hacía correr además. No sé por qué. Porque después estuve googleando. Y no pude encontrar. La foto. Pero. Recuerdo que Ginger Rogers. En una película. Usaba algo muy similar. Y no me acuerdo cuál era. Porque no la encontré. Pero miren. Es esta camisa. Es. Divina. Miren lo que es. Miren. Estos detalles ahí. Este lacito que lo atás. Y haces un moño. Y. Es bastante transparente. Como podrán ver. Pero tiene ahí como un. No sé. Un tramado. Es. Es divino. Es. Muy muy linda. No me acuerdo cuándo me salió. Creo que me salió. 1200 o algo así. Que la verdad me parece. O sea. Comparemos. Esta. Me salió 1200. Y la de Sara me salió. Casi 6000 pesos. Es como que me quedo mil veces con estas cosas. Les digo la verdad. Y miren. Los botones son como. De perlas. Y. Les juro que me encanta. Esta silla la usé. La usé una o dos veces. No creo que una sola vez. La verdad que yo pensaba que me iba a sentir que estoy como disfrazada de los años no sé cuántos. Pero no. La verdad que no. Era solo yo exagerando. Pero. Me van a decir que no tiene pinta de. De que es vieja. Ahora les voy a dejar si encuentro los videos como estaba empaquetado. Porque me pareció un amor. O sea. No era nada de otro mundo. Pero a mí me parecía muy. Muy amor. Así que. Si lo encuentro. Acabando. Bueno. Vino en esta bolsita así. Que como sé que tiene perfume. También es divino. Con esta cintita atada. Que me encanta. Esto. Y adentro viene así. Todavía no lo abrí. Porque miren lo lindo que es. No. Es muy muy lindo. Me encanta. Le pide un poquito a Is. No me di cuenta que tenía cinta. Y miren. Acá dice muchas gracias a Abigail. Y le abrazo a Barbie. Bueno. Acá está el primer outfit. Como podrán ver. Este es el jean. De Cher. Que es outfit. O sea. Eso significa que es tiro alto. Con la remera de Sara. Que es de algodón. Me fijé. Es 94. 96% algodón. Y 4% elastano. Porque si es. Se estira un poquito. Y nada. La verdad que me encanta. Me encanta el detalle. Me encanta. Mal. Como queda este jean. Me estoy diciendo puntitas. Para que puedan verme un poco mejor. Pero. No puedo. Perdón. Soy bajita. Pero bueno. Espero que puedan ver. Los detalles que les digo. Las costuras. Las costuras del bolsillo. El jean dorado ahí. Este top. Me encanta. De hecho voy a ir. Sabemos que todavía este. Pero estaba como que en un color. Medio este color. Miren. Como en mi botella de agua. Medio este color. Pero menos. Neón. Me gustaban los dos. Pero dije. Mi color favorito es el rosa. Así que voy a llevarme el rosa. Me arrepentí. Y me voy a volver. Voy a volver a Sara. A comprarme el otro. Es como que. Me van a decir que no va. Con esta cartera. Ay Dios. Es que esta cartera es. Es mi bebé. No sé. Les juro que la amo. La amo mal. Es preciosa. Bueno y acá está. La camisa de Sara. Que me encanta. Ahora la tengo abierta. Porque creo que se podría usar así. Pero. Medio que se abre. Así que. Iría cerrada. Y me la puse dentro del pantalón. Que no sé si. Sí. Queda bien. Pasa que. A mi opinión. Es como que falta un cinto. Yo estoy acostumbrado a usar cintos. Y lo usaría con un cinturón marrón. Ustedes que opinan. A menos que. O uno rosa. Con la cartera. Esta cartera. La voy a usar. Demasiado. En realidad. No sé por qué me da pena. Pero sé que la voy a usar demasiado. Eso es lo malo que tiene. Comprarse ropa. A veces. Es como que. Necesitas algo más. Para complementar con lo que te compraste. Eso es tan malo. Si somos consumistas. ¿No? Aclaro. O sea. Nadie necesita un cinturón marrón. No lo necesitan. Lo que sí es medio transparente. Pero tengo un corpiñón. Así que creo que no se nota. No sé. Todavía no lo sé. La estoy descubriendo todavía. Pero sí. Me encanta. Bueno. Siguiendo. Está esta remera que les dije. Que no sé si. Quedármela. Es como que me gusta. Pero es muy blanca. Me gusta más este color. ¿Ven la diferencia de blanco con off-white? Esta también es. ¿Dónde está? Esta también no es blanca. Es off-white. Aunque esta es un poquito más. Más cremita que el pantalón. Pero ven. Así que. No sé. Díganme qué opinan. ¿Debería quedármelo? ¿O lo debería cambiar? No sé. Díganme. Porque la verdad que no sé qué hacer. Igual me gusta. No me lo interpreten. Me gusta. Además me gustan las cosas que son al cuerpo. Porque. No sé. Siento que me quedan mejor. La verdad. Sobre todo con un pantalón tiro alto. Bueno. Siguiendo. Me estoy muriendo de calor. Pero me puse este. Que es el suéter. Como les digo. Me encanta que este collar queda con todo. Les voy a dejar donde me lo compré también. En un link acá abajo. Porque es hermoso. Es de. El signo de la paz. Lo amo. Es como que igual queda raro cuando me lo pongo acá adentro. Con. Bueno. No con este pantalón. Este sí lo usé varias veces. Pero no con este pantalón. Pero. En todos los pantalones que igual. Creo que es por el corte que tiene. Que mira. Es así. Eso sí no me gusta de este suéter. Y. No. La verdad que no. No me gusta. Preferiría que sea. Así. Si fuese así. Sí lo usaría afuera del pantalón. Pero. Así. No me gusta. No sé. Ustedes qué opinan. Por último. Está. Esta camisita que. Les dije que ya la usé. Y la verdad que no me acuerdo si. Si me abroché hasta el último botón. Creo que no. Sé que le hice el nudo. Pero no sé. Así que. Ahí me abroché. Casi todo es menos el último. La verdad que me encanta. No sé si. Si la usaría con este pantalón. Con este jean. Pero va. ¿Se dan cuenta por qué amo este pantalón? O sea. Es como que. Va con todo. La verdad que esta camisa es. Es un amor. Como verán. Es transparente. Tengo un tatuaje acá. Se me ve. Pero. Sí. No. Es. Es muy delicada. Me encanta. Les juro que. Es un amor. ¿Me adivinen qué? Yo creo que va. Bueno. Y ven. Es vintage. No sé de qué año será. Ni siquiera si será realmente vintage. Pero. Yo creo que sí. Ven que no parece que estoy usando lo del 1940. Pero. No sé. A mí al principio como que me daba eso. O quizás también ya me estoy acostumbrando. Les digo la verdad. A vestirme así. Porque antes no me animaba. Me sentía como. Too much. Pero ahora siento que es normal. Así que. No sé. No sé cuál es la opinión de ustedes. Respecto a comprar ropa en estas tiendas. O ropa second hand. Pero a mí me encanta. Yo creo que es. Lo mejor. O sea. Porque. Prefiero. No sé. Que la ropa se reutilice. Porque esto está en perfecto estado. No. No sé quién la usó. Ni siquiera sé si la usó. Pero. Sí. Así que. Así que. Si nunca. Compraron así. Les digo. Que lo recomiendan. Encuentran. A veces es difícil encontrar ropa que les guste. Pero cuando encuentran cosas. Como estas. Para mí. Esta es una pieza única. 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 Y me encanta. Y. O por ejemplo. Esta cartera. Está nueva. ¿Entienden? Esto no tiene ni un rayón. No tiene nada. Abajo tiene como estas. Cositas para apoyarlas. Creo que nunca. Esta cartera nunca fue apoyada. En la vida. Y todavía tiene la etiqueta. ¿Me entienden? O sea. A veces se encuentran realmente cosas. Muy lindas. Y. Así que bueno. Les voy a dejar como les dije. Mi renovato vestido. Si quieren comprar. Mi ropa que no uso. Hay cosas que están nuevas. Que nunca las usé. Les digo la verdad. Es como que. Imaginen. Que esta remera que les mostré de Sara. Que no sé si la voy a usar. Me la quede. ¿Me entienden? Yo la vendería. Y al final nunca se uso. Eso es a lo que voy. Por eso. Les recomiendo eso. Más que darle su dinero. A empresas. Y que apoyen a los emprendimientos. De gente que vende ropa second hand. Para mí es. Genial. Bueno gente. No sé si ven a mi gato acá. Vino a molestar. Pero bueno. Espero que les haya gustado el video. Espero que les haya gustado. Los que les mostré. Que les haya servido de inspiración. Este verano. Ahora que. Si se puede salir de la calle. Finalmente. Díganme. Que es lo que más les gustó. Y si siguen alguna de las páginas. Que les comenté. Por favor. Déjenme. Déjenmelo saber en los comentarios. Y los veo en el próximo video. Un beso. Un beso. Un beso.